...de acá al compañero Miguel Ángel Figueroa. Bueno, me va a decir unas palabras. ¿Querés sentarte? ¿Llega? Sí. Muchas gracias, querido Juan Carlos. Buenas noches a todos. Es un placer estar en esta ciudad. Es la primera vez que vengo y me han recibido muy bien. Pero, más allá de eso, esta ciudad siempre fue nombrada por compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras. Pienso en Marina Soria Prelis, que es profesora en Letras. Y en mi querido amigo, digo, Armando Díaz. Gracias por venir. También profesor en Letras, escritor, y hace poco ha publicado un libro. Ahora, yendo a lo más importante, voy a presentar a Juan Carlos Mon. Voy a seguir la clásica estructura de una presentación. Voy a decir quién es. Él nació en San Miguel de Tucumán, en mayo de 1982. Hijo de Catrina Manten y de Ricardo Mon. Pueden leer una interesante biografía del doctor Ricardo Mon en El Tucumano, que es un diario digital. No sé si circula acá, pero en la capital hace furor. Juan Carlos, como todos nosotros, es lo que llamamos un homo vines. Nosotros somos hombres que vimos televisión, que vemos televisión actualmente, series, películas. También tuvo un paso muy importante en la carrera de Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y yo me pregunto, ¿qué no leímos en esa querida facultad? Tuvimos clases de literatura española, hispanoamericana, argentina, italiana, francesa. Aprendimos un poco de crítica literaria, gramática, lingüística. Ahora está literatura brasileña con la profesora Nofal. Y en la Facultad también hay profesores muy importantes. Por ejemplo, hay, no sé si lo saben, un filólogo muy importante que estudió en España, que es Carlos Castilla, y está en la Facultad de Filosofía y Letras. Y retomando lo que dijo aquel compañero, se ve en el libro, en San Palito, todo eso, lo que vengo comentando. También, Juan Carlos es padre de la revista El Gueto, cuando trabajó en la Facultad de Artes. Cuando Juan Carlos me pasó el archivo en Word del libro de cuentos San Palito, lo devoré, como decíamos antes. Quiero decir que me gustó. También leí su novela, que pronto vamos a publicar. Estamos trabajando en la novela de Juan Carlos. De San Palito me llamó la atención que ya estaba listo para ser publicado, pero yo no me animé a decírselo al autor. Cuando por fin me animé, él me respondió que había trabajado durante mucho tiempo en este libro. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro espacio literario, el espacio de Epicuro. Nosotros leemos mucho, trabajamos mucho, y publicamos un libro por año. Quiero decir que este libro está bien escrito, está bien hecho, está bien pensado. También quiero contarles a ustedes que San Palito ha llegado a las aulas tucumanas y a las librerías. En el mes de septiembre, en la Facultad de Filosofía y Letra, hubo una feria de libros y me dio placer ver los libros de San Palito en esos lugares. Y a partir de ahí, me surge una pregunta, ¿por qué no hay autores tucumanos en los programas de lengua y literatura? Así como ahora es obligatorio estudiar Historia de Tucumán, yo creo que también debería haber, por lo menos en la currícula, un autor tucumano. Yo ahora estoy haciendo un reemplazo en la escuela en la capital tucumana y he llevado a San Palito como una propuesta. Y los chicos quieren hablar con el escritor, preguntan sobre el escritor. Y cuando yo les dije que tengo el teléfono, el número de celular, ellos se sorprendieron. Ellos me preguntaron, ¿cómo puede ser eso? Porque piensan que los autores ya no están, que no existen. O que si están, están en Buenos Aires. Cuando nosotros leímos San Palito, lo que nosotros hacemos es lo que se llama lectura grupal. Y esta modalidad de taller es la que nosotros aplicamos en las clases. Los alumnos se rieron con este libro, pero se rieron a carcajadas. Una de las chicas, Julieta, de tercer año, no pudo seguir con la lectura de Monumento, que es uno de los cuentos que aparece acá. Y se quedó en el párrafo donde dice el ano. Y ella, sorprendida, porque no podía creer que una palabra, mala palabra, estuviera en el libro. Y yo les contaba que este mismo pasaje que retoma Juan Carlos, el monumento, aparece en el Quijote de la Mancha. Muy buena su comparación y su apreciación sobre el Quijote. Yo no lo conozco acá al compañero, pero qué increíble como dos personas que no se conocen llegan a un mismo punto. Y ese creo que fue el objetivo de Juan Carlos Mon al escribir San Palito, hace reír. El humor atraviesa todo el libro. Repito, él es padre de la revista El Gueto. Volviendo a Monumento, este personaje, que se caga, porque se caga, me hace acordar al Quijote de la Mancha. En la primera parte del libro, Sancho Panza se caga. Yo no sé por qué le tenemos algunas veces miedo a leer El Quijote de la Mancha. Yo la verdad, cuando leí por primera vez en la escuela secundaria El Quijote de la Mancha, más que pensar, me reí muchísimo con todos los disparates que hay en esa obra. La figura del narrador es crítico también con lo que pasa en el mundo. Esta figura del narrador que aparece, que reescribe con humor, otra vez, esa palabra mágica que aparece en este libro. Reescribe los cuentos maravillosos. Además, desacraliza textos canónicos de la literatura argentina como el Martín Fierro. Yo los desafío, a ustedes que son lectores, a releer nuestro poema nacional y vean cómo él da vuelta, invierte, lo que está en ese poema. Para terminar esta parte, recomiendo la lectura de las reseñas escritas por la profesora y licenciada en letras Cristina Jiménez y la de Fabián Soberón que salió publicada en la Gaceta. Él es profesor, licenciado en filosofía, crítico de arte, crítico literario también. Y escritor, sí. Ahora sí, quizás, vayamos a un terreno que me gusta más a mí, pero quizás, no sé si les gustará a ustedes, que es el terreno de la ficción. Y a mí me gusta destacar esto porque lo que nosotros vamos a hacer de ahora en más en el espacio epicuro es poner en el texto, en el libro, todo lo que va a leer es ficción. O sea, no crean que es realidad. Y retomo unas palabras que dijo Fabián Soberón en la Feria del Libro en mayo, en Tumán. Él escribió un cuento sobre un personaje llamado John William Cook y este autor aparece en su faceta más oscura. y una militante peronista, directora del Canal 10, le envía a Fabián Soberón una carta para que saque ese cuento porque da una imagen negativa de un militante. Lo que ella no se dio cuenta de que estaba leyendo un cuento. No era una crónica, no era un relato testimonial, era un cuento. Y en el cuento, en el texto, el escenario es ficcional, los personajes son ficcionales y la locación era parcialmente ficcional. Y a partir de eso me permito relacionarlo con otra figura que parece acá muy importante y que debemos diferenciar que el autor no es el narrador. Todo lo que vamos a leer en este libro es ficción. Es mentira. Cuando leí por primera vez San Palito, lo primero que se me vino a la cabeza fue cuánta cultura. Por eso me acordé de un personaje de una familia muy importante que aparece en la televisión que son los Simpsons, que son personajes que toman mucho de la cultura, se burlan de la cultura. También en este libro aparece el Martín Fierro en el cuento, por ejemplo, El sueño de los locos, se lo recomiendo. También aparecen los dioses de la antigüedad y yo me pregunto muchas veces si existe un texto en el que estén todos estos dioses juntos. El cuento se llama Divino Parpadeo. La verdad que Juan Carlos hace una comparación de los dioses con quizás con lo que somos nosotros los seres humanos. Quizás nosotros somos pequeños dioses. También aparece en los cuentos maravillosos como Blanca Nieves en el cuento Blanca que acá también en compañero lo he retomado, pero con una versión completamente diferente. Otra palabra que se me viene a la cabeza es el humor. Me he reído muchísimo con este libro. Aparece la figura del Papa Francisco, aparece un pastor erótico y aparece este personaje que me gusta mucho que es el hombre que se caga como Sancho Panza en el cuento Monumento. Otra palabra que se me vino a la cabeza fue la palabra juego, burla. Yo pienso que muchas veces esta figura del narrador que aparece se burla de los lectores lo obliga a una nueva lectura. Pienso sobre todo en Microclima que si ustedes cuando compren el libro y lo lean tiene creo que diez renglones, es muy cortito, muy cortito. Y nosotros muchas veces como lectores queremos entender el texto, pero yo no sé si logramos eso, no sé si logramos comprender. Por eso yo creo que también esta figura de narrador que aparece se burla. De la misma manera que nosotros debemos releer Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, Pedro Páramo, Cien años y Soledad. Siempre le recomiendo yo a Juan Carlos la lectura de la Sátira de Juvenal, la Sátira 3, también le recomiendo a ustedes que es muy actual. ya que hablábamos de santos y de San Palito, quiero contarles que en la antigüedad existían muchas divinidades. Cada paso que daba el hombre en la antigüedad inventaba un santo. Ellos caminaban y creaban alguna divinidad. y yo creo que San Palito tiene que estar por lo menos en el imaginario tucumano. Entonces, yo pienso, ¿cómo puede ser que todas esas divinidades que estaban en el mundo antiguo, ¿por qué ya no las tenemos? Ha pasado algo, quizá la Edad Media a la Iglesia ha llegado y la ha sacado del imaginario. Pero, yo no lo tomo tanto como parodia, sino como algo que debe estar. Por último, quiero citar mi cuento favorito, que es Pastorcito Lumpen. Esta historia de Zofilia aparece mucho en la ciudad de San Salvador, en Jujuy. Yo nací en Jujuy. Y esta historia me la contó mi tío Gregor y mi tío Gringo y se lo juro es la misma historia. Y ahí yo creo que viene este problema de lo que nosotros no podemos diferenciar lo que es la historia de la narración. Y a mí me gusta mucho Pastorcito Lumpen porque yo creo que Juan Carlos se la juega demasiado. No aparece la lengua española que nosotros estamos habituados a leer en un libro de literatura. Y es transgresor al hacer eso. Lo que yo puedo escuchar ahí es la voz del norte argentino, la voz del norte. Por último, quiero agradecer nuevamente a Juan Carlos por permitirme esta presentación. Yo no soy una persona que se sienta de este lado, a mí me gusta estar más de aquel lado, pero bueno, te agradezco querido amigo por todo esto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Fabio, Miguel Ángel. Si bien yo en San Palito me burlo yo no soy que se sienta de este lado, pero bueno, yo no soy que se sienta de este lado, yo no soy